Legal, legal, legal ¿Ya? ¿Grabas? Soy el Bacteria MS, tengo un reto, tengo un compromiso de caballeros y lo voy a hacer Este güey me ganó, sí Se sacó una carta legendaria y por eso debo al güey que no lo hice porque soy un joto, pero lo voy a hacer A ver Que bonita me queda, güey Yo lo sé, yo lo sé Se va a sentir un poco frío No hay pedo Es legal, yo lo sé Es legal No te muevas No va a salir un disco Si no me beses no hay pedo No, no hay pedo No, 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 no me beses Yo lo sé Aquí fue porque me apuñalaron una riña callejera No es cierto Ya te mamaste, ¿no? No, bueno Ahí está Ahí está, cumplí Cumplió Cumplí ¿Legal? 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 ¡Gracias!